Tras la renuncia de Joe Biden a la carrera presidencial, Kamala Harris se ha vuelto la favorita para la nominación demócrata. Su nombre suena por todos lados, pero ¿lo estás pronunciando correctamente? Kamala es un hombre de origen indio y sánscrito que hace referencia a la flor de loto. Esta duda ya había surgido en 2016 durante su campaña por el Senado, por lo que Harris hizo este video donde un grupo de niños explica cómo se pronuncia correctamente. Gracias. 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 Gracias.